Está aquí con nosotros Wendy de la Feline Welfare Foundation, es decir, es la fundación por el bienestar de los felinos o de los gatos. Y ella trabaja en una ONG, o sea, como nosotros, es voluntaria. Y nos va a hablar un poco de qué está pasando en Bélgica, porque todos tenemos estas ideas de que en el norte las cosas van mejor. Y realmente ayer estuvimos hablando, ayer por la tarde todos, y no va a norte-sur, no es tan sencillo como esto. Y ahora Wendy os explicará la situación en Bélgica, que es interesante. Una amante irosentea puede decir, ¿cómo puede haber tantos gatos? Son adorables y cada vez quiero más. Pero si no eres un amante de los gatos y ves a un gato que está haciendo sus necesidades entre tus plantas, evidentemente no te gustará. Pero todos sabéis ya que la sobrepoblación también va a encontrar el bienestar de los gatos. Muchas veces hay demasiados grupos muy grandes en pequeños espacios y los refugios no tienen suficiente espacio para cubrir las necesidades de los gatos. Los pequeños también se los asesinan de formas distintas, se los ahoga, se los quema. Desgraciadamente la gente puede tener mucha imaginación en estas cosas en Bélgica. Todo es un gran problema y el abandono de los pequeñitos es algo que se practica regularmente en Bélgica. Aunque es ilegal, es fácil comprobar que estas prácticas siguen siendo no castigadas. Desgraciadamente la gente no sabe que es ilegal. Basta de malas noticias, también las hay buenas y estas son de que cada vez hay más conciencia acerca de cuestiones relacionadas con el bienestar de los gatos. Y la gente cada vez es menos tolerante contra la crueldad de los animales y cada vez está más concienciada sobre la eutanasia de ellos. Los políticos cada vez son más conscientes de estos problemas y cada vez ayudan más en el bienestar animal. El Departamento de Bienestar pasará de nivel estatal a nivel regional y en Flandes hay una gran lucha en este momento porque hay dos departamentos que quieren ocuparse del Departamento de Salud Animal. Porque también les ayuda a ser más visibles. Y en mi presentación les daré una imagen general sobre cuáles son las leyes más importantes, acerca de las leyes y cómo se aplican. Espero que cuando os sentéis con los políticos encontréis inspiración en mi presentación y aprendáis lo que no funciona muy bien, de hecho. ¿Cuántos gatos hay en Bélgica? Se hizo un estudio en el año 2008 y calculamos que teníamos casi dos millones de gatos en Bélgica. España es 16 veces mayor que Bélgica. Podéis hacer el cálculo. Vuestra población aquí, una de cada cuatro gatos, tiene un gato y la mayoría tiene más de uno. La industria, el mercado de los gatos es enorme, cada vez es más grande. Ahora no hay tantos perros sino gatos porque los gatos están aumentando, pero la gente cada vez empieza a ocuparse mejor de ellos y a comprar más productos para gatitos. ¿Cuántos gatos salvajes tenemos? Ni idea, sencillamente no tenemos ni idea, pero parece ser que el abandono sigue siendo un gran problema y puedo prever que la población aumentará. ¿Cuáles son las leyes que tenemos? Leyes de protección de gatos. Tenemos la ley de bienestar de los animales del año 1986 y dice que los animales abandonados deben ser entregados al ayuntamiento dentro de los cuatro días. A partir del momento en que se encuentran, el ayuntamiento debe ocuparse de ellos, es decir, llevarles a un refugio para animales y el propietario tiene al menos 15 días para ir a buscarlos. Eso está bien, pero desgraciadamente si no se pueden ocupar del animal, el alcalde puede decidir eutanasiarlo. En el caso de los gatos salvajes, eso es lo que sucede, porque no todos los refugios les admiten. En la ley queda muy definido que es el alcalde quien lo decide afortunadamente. O sea, si una ciudad lo hace, realmente la responsabilidad de lo que se hace es del alcalde. La mayoría de los alcaldes no les gusta el hecho, con lo cual cada vez están más concienciados sobre el TNR. En una ciudad la situación era tan terrible que el alcalde decidió eutanasiarle a muchos, pero nadie más sabía que era su decisión, con lo cual creó un gran follón en otras ciudades en las que no se practicaba el TNR. En el 2012, el Departamento del Bienestar Animal hizo una propuesta de crear una nueva ley que dijo que cada municipio debía tener un punto de contacto para aplicar el TNR, que tenía que colocarle un microchip a cada gato para su inscripción y debía proporcionarles alojamiento y comida para cada gato. Desgraciadamente no se aprobó esta ley, pero en la prensa se dijo que sí. O sea, muchas personas en Bélgica están convencidas de que esta es la ley, pero no es así. Desgraciadamente, si una organización, los políticos realmente tendrían que ocuparse de las leyes y los mismos. Y esto sucedió porque un consejo de ministros dijo que estaría de acuerdo en esta ley si lo aprobaba. El Consejo de Municipios, que no lo hizo, de hecho, se intentó aplicar esta ley, pero se fracasó en dos ocasiones porque los municipios no estuvieron de acuerdo con ella. Pero el Departamento del Bienestar Animal ahora planifica enviar a todos los municipios una carta para convencerles de que apliquen el TNR. No parece que sea mucho, pero cuando procede del Departamento de Salud Animal, ayuda, realmente todo ayuda para intentar convencer a los municipios a que apliquen el TNR. Pero la situación no está tan mal. Bélgica, en vez de los municipios que aplican el TNR, capturar, serilizar y volver a dejar, y a veces se tarda meses en aplicar esa ley. A veces los datos desaparecen, pero bueno, realmente tenemos la mentalidad de aplicar cada vez más el TNR. En rojo vemos los municipios que no hacen TNR, sencillamente capturan y matan o no tienen ninguna política, pero dicen que no tienen gatos salvajes ellos. Y en amarillo tenéis las zonas que aplicaban el TNR, pero dejaron de hacerlo. ¿Y por qué? Por razones de presupuesto. Y se presentaban demasiados animales domésticos presentados como salvajes en azul. Interesante, a los municipios les preguntamos cuál era su política de TNR. Dijeron que no sabían qué sucedía con los gatos, sencillamente. En fin, un interrogante. Y en blanco tenemos que hacer un seguimiento, pero veis que en blanco veis las zonas que no aplican el TNR. Los gatos salvajes normalmente son víctimas de la cata, y esto se hace de forma muy distinta según las distintas regiones. En la flamenca no se puede cazar a los animales con fusiles y con armas, sino solo con cajas, pero si no hay una señal visible de que tenga un propietario, se puede matar al gato. Esto está creando gran controversia ahora, porque esta directiva se acaba de aplicar. Esta mañana he leído una mail de la Asociación de Caceadores diciendo por qué no miraban si había un microchip, porque costaba demasiado. En fin, eso ha sido todo. La zona de Polonia se podía cazar hasta el 30 de junio del 2015. En la región de la capital de Bruselas, claro, en la capital no se hace mucha caza, pero sí que tienen presupuesto para hacer TNR. Ahora pasaremos a hablar de los gatos en refugios. Como veis, en azul, la población de gatos, de gatos, una población que es bastante estable, unos 35.000, en rojo a niveles de eutanasia, que baja un poquito, pero sigue estable bastante, y en verde los perros. Y veis que funcionan las cosas bastante bien para los perros. Cada vez hay más perros en los refugios, pero todavía no hay leyes para los gatos. Y en el 2009 hubo una ley muy especial y observamos una disminución de población de gatos. Sí, algo ha funcionado, pero desgraciadamente veis que la cifra ha subido y bajado entre el 2010 y el 2012. Cada año los refugios deben decir cuántos gatos tienen y así se han eutanasiado, fallecido o se les han encontrado un propietario. Comercio. En 1986 promulgó esta ley y se actualizó por última vez en el 2007 la ley sobre bienestar animal que prohíbe vender o dar a animales a personas que tengan menos de 16 años de edad, a menos que los padres estén detrás y estén de acuerdo con ello. Por ejemplo, en los refugios no pueden dar un animal o venderlo a un niño. También prohíbe esta ley tener animales como premio en loterías, concursos, etc. Me recuerdo que cuando era una niña y había ferias que se podían comprar peces en las ferias. Esto es ilegal. Ahora ya no se pueden comprar peces. Lo que es más interesante es que es ilegal y está prohibido vender gatos y perros en mercados y en lugares públicos, pero también en espectáculos o pasarelas de gatos. Y esto reduce la compra por impulso, porque piensas, oye, qué mono, este animalito, lo quieres comprar, lo llevas a casa, entonces, ostras, qué he comprado. Y por esta razón, en estos momentos, ya no se pueden comprar animales en lugares públicos. Más, desde 2009, es obligatorio registrar a los criaderos. Cada persona, si alguien tiene más de tres cámaras al año, debe registrarse. Se le dará un número de registro. Un menú de K y cada creador tiene que tener un número así y puede hacer publicidad. Y esta publicidad solo se permite hacerla si se tiene este número, este permiso. Si no, solo se puede hacer publicidad en revistas especiales de gatos, de perros, por ejemplo, o por Internet. Pero realmente hay que proporcionar información sobre cómo ocuparse debidamente de los gatos o de los perros. Si no, no se puede hacer ningún tipo de publicidad. Se ha hecho un seguimiento bastante bueno en los grandes supermercades. Antes se hacía mucha publicidad a animales para vender o para regalar. Esto se ha detenido y ya no está permitido. Solo las pequeñas tiendas no conocen muy bien la ley y ahí se pueden ver algunos anuncios de este tipo todavía. Es interesante saber que también hay muchas protestas contra este número de registro que proceden de los pequeños criatores porque, claro, no tienen este número y no pueden hacer publicidad. O sea, que protestan mucho, pero también porque empiezan a estar confundidos. La gente piensa que si se tiene este número se es un buen criador y si no, se es un mal criador. Los pequeños criadores no están de acuerdo con este número y protestan mucho. Pero sencillamente se hace solo para que se registren y el Departamento de Bienestar Animal ahora sabe quién es un criador y sabe dónde acudir. Si tiene que hacer comprobaciones, o sea, a veces hacen algún seguimiento para ver cuál es el bienestar de los animales. Es una ventaja al menos conocer quién está criando y quién no. Otra ley del 2009 relativa al comercio. Me gusta esta foto. Realmente es de un artista que protesta contra animales que se consideran como objetos. Sí, en esta página web podréis ver más imágenes. Pero esta era la realidad. En realidad, ibas a una tienda de animalitos a comprar comida para tu animal y pasabas por todas esas jaulas con gatitos y perritos tan monos y claro, se te rompía el corazón si salías de la tienda sin una comida para tu animal y sin otro animalito. También, ahora esto también es ilegal cuando vas a una tienda de productos para animales ya no te ves confrontado con gatos y perros en jaulas. Y esta es la parte bonita, pero aquí también hay algo que se llama criadores que comercian porque ya no se puede vender animalitos en las tiendas de productos para animales. Ahora se ha hecho algo como comercio de criadores. Significa que si tienes al menos 10 camadas al año puedes vender animales y en tiendas y ahora la situación todavía es peor porque estas personas están también criando y no crea que una tienda sea un entorno adecuado para criar gatos. Hay un lobby muy importante de estas tiendas y si en vuestros países intentáis que se prohíba la venta de gatos o perros en las tiendas de productos para animales tened en cuenta que este lobby es bastante poderoso y también son muy creativos con relación a las leyes y esta es la tienda de animales donde yo vivía. Estás la entrada donde vas a comprar tus productos para animales y pasas por todas las jaulas que ahora son ilegales pero ¿qué hacen? Colocan aquí y veis una vitrina y en esta puerta es la entrada del criador. O sea que siguen vendiendo gatos y perros pero al menos ahora no los ves. Realmente tienes que pasar a la zona especial para verlos y la mayoría de las tiendas de hecho han dejado de vender gatos y perros solo hay algunas que siguen haciéndolo. Pero como veis en la gráfica los gatos no están disminuyendo en los refugios y se está creando un plan de años varios años empezó todo con la tesis de una amiga Nadine Brough que escribió una tesis sobre por qué las personas llevan los gatos y perros a refugios y se encontró con algo que se llamaba esterilización temprana algo que no se conocía en Bélgica no se hacía y los veterinarios se oponían pero ella batalló y se dirigió al departamento de salud animal de bienestar animal perdón y a las convención para que se lo estudiara la situación y en el año 2010 se inició un estudio sobre la esterilización temprana en los gatos de Bélgica se dice que es seguro pero bueno queríamos comprobar que realmente así lo fuera y realmente se quería convencer a los veterinarios o sea trabajamos con los refugios y en el estudio se incluyó a 800 gatitos de otras partes se esterilizaron entre las 8 y las 12 semanas y la otra tercera parte entre los 6 y los 8 meses y después se hizo un seguimiento de 24 meses era el paso más importante porque el proceso más importante es que no había no era una cuestión a largo plazo se dijo que si la esterilización temprana era segura también para los gatos belgas lo cual era lógico los resultados los resultados no se han publicado todavía pero se publicarán y realmente hay que saber cuáles son las mejores anestesias para los gatitos cuando se esterilizan hay una bonita historia es una bonita historia que habla de una persona muy determinada que aplicó un plan y habló de forma constructiva sobre sobre cómo esterilizar los gatitos a la edad temprana y ahora es una situación más aceptada pero cuál fue la reacción inicial de la gente pues esta imagen resume habla por sí sola o sea al principio había un gran escepticismo al principio no se sabía si era saludable o no la idea de que estos gatitos son demasiado jóvenes para pasar por un proceso así sin embargo sabemos que se recuperan mucho más rápidamente que los gatos adultos también no se sabía cuál sería el precio de adopción porque algunos refugios dan gatitos gratis por 5 o 20 euros evidentemente estos precios no son sostenibles cuando deben aplicarse la esterilización temprana una vez hablaba con una persona que me dijo sí hay un refugio en el tengo conozco un refugio en el que realmente se esterilizaban los gatitos pequeños pero fue terrible en realidad o sea que dejaron de hacerlo y dijo que raro porque sería iría tan mal con los gatos belgas le pregunté a la persona que llevaba el proyecto Natalie Portes y Crystal Mons y me dijeron que sí falleció un gatito pero falleció porque estaba enfermo dije vale pues son los investigadores en fin voy al refugio dijo sí hemos dejado ese proyecto porque era demasiado duro en fin llevar y traer los gatitos ahora lo hacemos nosotros mismos o sea algunos refugios realmente dejaron el proyecto porque estaban convencidas que su veterinario esterilizaba ya directamente el público tuvo la misma relación que los refugios estaban pena los gatitos pero bueno hay que explicarles un poco más que no hace falta tener gente pena por ellos porque se recuperan muy rápidamente y la mayoría de las personas lo hacen demasiado la mayoría de las veces el gatito de cinco meses tiene ya una camada y hayamos llegado tarde pero en un momento determinado hubo demanda para estos gatitos las regiones o sea algunas personas realmente iban a los refugios a pedir los gatitos que habían estado esterilizados a la gente les gusta saber que ya está todo hecho en estos gatos solo que hay que ir a ir a ir vacunarlos al cabo de un año para algunas personas resulta un estrés llevar su gatito cuanto es más mayor a esterilizar y les gusta tenerlo ya preparado digamos el plan de varios años empezó el 1 de septiembre de 2012 en el que a cada gato que sale de un refugio tiene que ir identificado con un microchip en cuanto a los perros ya es obligatorio que a cada perro lleve su microchip y esto es así desde el 1998 pero la ley solo lo pide a los gatos que a los gatos que proceden de un criador registrado no de los demás desde el 1 de septiembre de 2012 todos los gatos tienen que tener un contrato que estipule que tienen que ser esterilizados a los seis meses pero a los seis meses muchos pueden ya tener gatitos desde el 1 de marzo de este año todos los gatos adultos tienen que dejar los refugios ya esterilizados antes de esta ley el 50% de los gatos de refugios eran esterilizados ya antes de darlos ahora tienen que serlo todos y al 1 de marzo de 2015 se conocerán los resultados y los veterinarios recibirán una formación especial sobre esterilización y a partir de ahí todos tendrán que llevar su microchip esto también provocó algunas protestas por parte de algunos refugios porque la ley hacía aplicar estas cosas pero no había un presupuesto adicional para los refugios y el coste de identificación y registro era de 12 a 15 euros o sea un refugio inició una campaña por email en el que se pedía que se protestara contra esa ley pero otros refugios dijeron sí pero ya lo estamos haciendo y ya obtenemos dinero del gobierno porque los que trabajan con los municipios obtienen dinero del municipio o sea que realmente no hubo una gran respuesta por parte de estos refugios y otros dijeron la ley que en esto yo no puedo aplicarlo y cierro un refugio el departamento de bienestar animal que no tenía presupuesto intentó ayudar a los refugios y organizó un día en el que convocó a todos los refugios y informó cuáles eran las mejores prácticas para identificar registrar esterilizar y hacer diagnósticos sobre la salud de los acaquitos ahora hay pequeños en los que se les ha aplicado solo pequeñas cosas pero la situación han mejorado y lo mejor de todo ello es que los refugios se han reunido y ha hablado de su razón pero desgraciadamente los refugios pueden crear sus propias tasas de bases en cuanto a registro de identificación porque no hubo presupuesto para crear una base de datos para los perros sí que existe dijeron a los refugios podéis crear vuestra propia base de datos o sea dos refugios así lo hicieron con un poco de suerte los otros refugios de la zona también crearán su base de datos pero en futuro será terrible si encuentras un gato con microchip tendrás que buscar cinco o seis bases de datos distintas creo que habrán muchas protestas dentro de poco y esperamos que alguien empiece a unir todas estas bases de datos el gobierno también lanzó una campaña para elegir refugio para animales cinco minutos termino dice la ponente sí que le hice elegir un refugio de animales cuáles son los resultados y todo ello evidentemente un refugio cerró su sección de gatos pero tenía varias razones no sólo porque tenía que esterilizar a todos los gatos adultos y el departamento de bienestar animal está realizando una evaluación en estos momentos el resultado es aún desconocido pero tengo la impresión de que en España la esterilización se está siguiendo bastante bien pero la aplicación de microchip en los pequeñitos no sólo las pequeñas organizaciones algunas colocan microchip a los gatitos la ley quizá tendría que hacer aplicar esta cuestión también hay un paso más en marzo del 2014 y después de revisar las estadísticas de los refugios se decidirá si se prosigue con este paso siguiente o no y este paso son los propietarios a partir del 1 de septiembre de 2014 quien regale o de un gato tiene que darlo esterilizado y con microchip salvo los gatos que van a parar a los creadores registrados y a la excepción también se aplica a las personas que tienen un gato el que deja que tenga camadas y camadas y camadas y hasta que no de los gatos no se va obligado a esterilizarlos o a colocar los microchip o sea que esto seguramente creará otro problema también originariamente la ley lo estipuló pero desgraciadamente cuando se publicó por alguna razón este punto dejó de aplicarse cuál es el seguimiento de esta ley por parte de los propietarios no lo sé durante 15 años hace 15 años que se les tienen que colocar microchip ya a los perros y el departamento de bienestar animal hace comprobaciones realmente a distintos lugares así al azar para comprobar si los perros llevan microchip o no la adhesión a la ley realmente es bastante buena pero los refugios solo tienen el 50% de los perros con microchip hay una relación entre las personas que se ocupan bien de los perros y las que no lo mejor que podemos hacer es tan buenos como hacer lo mismo que con los perros pero los gatos tienen otra situación y las leyes son más difíciles de aplicar en los gatos que en los perros en cuanto a lo que se le refiere a esta ley tenemos que necesitamos la aplicación pública porque hay que informar cuando las personas no apliquen la ley cuando se vea que a los familiares o vecinos dan gatitos sin que estén esterilizados y para esto hay que cambiar la mentalidad y se necesita mucho trabajo de todas formas muchas gracias por vuestra atención gracias gracias